Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y por fin tenemos la nueva temporada High Calibre Está por aquí el pablotas de fondo Bueno, se la escucho un poco literalmente No se escucha literalmente nada Esa es grande, claro, si vamos a empezar así la season Imagínate como acabamos Gente, tenemos nueva temporada Estamos buscando ya partida, ¿vale? De momento hemos empezado buscando y he encontrado literalmente cero partidas Pero no pasa nada porque justamente ahora, después de este corte Jugaremos una pedazo de partida en la que vamos a ganar 18-0 ¿A qué sí, pablete? La verdad que sí Esa es la actitud Como veis no tenemos de momento el pase de batalla Esperemos que Ubi no tarde en darnoslo Porque si no pues me lo voy a comprar Y luego me voy a exigirle ahí y digo Ubi, dame crédito, perro Pero bueno, no pasa nada Luego veremos el tema del pase de batalla en profundidad Porque han puesto alguna que otra cosa bastante guay Y nada más Un placer Y obviamente apoyen este vídeo con un buen likecito Estaremos en directo, tanto Pablo como yo En el YouTube, yo en Twitch Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos nuevo personaje y adivina quién va a jugarlo ¿Sí? ¡Ah! Tío, va un poco bugtodo, ¿eh? A ver si te deja darle el espacio Vale, escúchame, cámbilo, cámbilo Tío, no me funciona O sea, le tengo que dar manualmente ¿A ti te funciona el espacio para ver lo de los personajes? Escúchame, me voy a poner, me voy a poner Yo que sé, un Aruni, tío, mismo Yo que sé, tío A ver Un Aruni Venga, Pablo, una rondita cada uno ¿Te parece? Sí, no, no, perfecto Eh, mira, todos los tolais estos con las cartas grises Que ya hay de colores, hombre, hay de colores Madre mía Está guapo como se ve esto, eh Me gusta La verdad que el nombre que ocupe mitad de pantalla La verdad que está bastante, bastante guapo Sí, y lo de los betos lo habrán dejado exactamente igual Así que sería maravilloso ahora mismo todo esto, la verdad Está guapo, eh Que se vea de... ¡Uh! Mira, mira, Pablo, mira el espacio Ahora sí que sí Mira, mira, qué guapo Se ven las skins, tío Uh, qué guay, es verdad Esto no te acuerdas tú Qué guapo está esto Te no me acuerdo de uno Esto no estaba Esto sí que estaba, hombre Lo que pasa es que tú no te acuerdas Esto de las skins No, te lo ponía debajo Ah, puede ser, es verdad Claro, claro, claro Puede ser que lo ponga abajo No te lo dejaba Qué guapo, tío Eh, me gusta mucho más esto Tipo 3D, eh Sí, sí, sí Se ve pintón, la verdad Claro, y con las skins ya puestas en las armas No que antes tenía así como un pequeño recuadro Y ahí era la skin Y el arma se veía, pues eso, en blanco y negro O sea No, no, una maravilla Quiero que abajo en los comentarios, chavales Bueno, también el vídeo de Caramelo Eso es De Haze Si habéis jugado ya la nueva temporada de High Caliber Que estáis poniendo ya, por supuesto Para todas las plataformas Bueno, cuando subaos este vídeo Más seguro no, ¿no? Eh, no porque Xbox No, perdón Play 4 O PlayStation, mejor dicho Es el último Así que, pues Bueno, a esperar un poquito Pero bueno, no pasa nada Esperáis Cuando jugáis vuestra primera partida Pues dejáis en los comentarios Que os ha parecido Claro Sí, no pasa nada, ¿no? Porque tendréis que haber hecho un poquito de tiempo Y el tiempo lo habéis hecho viendo en otros vídeos Como debe ser Exactamente Claro Lo hacemos por eso Decimos, gente Ubisoft A los de consola Dejadlo un poquito más Que así ven los vídeos antes Me dice, vale, tío Tienes razón Vale, no te vas a poner la habilidad Eh, ah, es verdad Que soy Aquí, ¿no? Como antiguamente, tío Que tengo un escudo Vale Pues una semanita Desde el No, una semana no Desde el sábado, ¿no? El domingo creo que fue Sí, es verdad, es verdad Me acuerdo que me obligó el tío A grabar 18 Que empecé en el día Sí, ¿no? Al final he grabado el trail Lo grabamos mucho, en verdad Bueno, vamos al lío Mapa de Umba Que re-work Que arda, amigos, amigas Vamos allá Esa es Vale, seguramente me quedé Por las zonas de garaje Porque igual pueden venir por allí Y otra vez estoy Pues como de costumbre Aquí se arranca yo solo Perfecto Quien ha muerto Pues yo me voy a quedar en toro Encontrando un poquito todo esto A ver si me suben por tiburón O lo que sea Vale Ojo porque La arma de Zor Me está bastante rota, ¿eh? Ah, coño Si esto es puente O sea, la puerta La UCI esa Hay que probarla, ¿eh? ¡Como! ¡Zambumba! Se ha enmayado Se ha trapezado, tú Hostia Empezabas bien, ¿eh? Esto es como el COD Empezabas matando, amigos Yo de momento voy aquí Acostumbrándome al tema del mapita Que es nuevo A ver, ¿dónde estoy? Yo aquí, como una rata Esperando a que venga por esa puerta Pues Me ensojo porque viene gente Por futbolín y Hostia, pensé Esto está chapado, tú Claro, claro, claro Por eso decía ¿Puedes abrirto eso? ¿Puedes abrirlo? Es aluní, perro Sí, sí, sí ¿El qué quiere que ahora? Por aquí también, ¿no? Si quiere Eh, viene por ahí gente Vale, aviones Vale, están por futbolín y Hola, muerto de ser Futbolín y tiburón, ¿vale? Yo controlo esto Venga, estoy justo aquí contigo Eh, ¿van a abrir aquí atrás? A ver, abren Sí, van a abrir el castle, ¿vale? Vale Vale, me voy a esconder un poquito Vale, estoy escondido Vale, mis trampas se han comido Uy, va Me cago en 10 Tiene que haber tirado la trampa Me cago en 10, vaya Me he puesto muy nervioso Melo, todo hay que decir Yo también Se ha puesto a detonarse Tu habilidad Y me he puesto muy nervioso Yo también Sí, sí Se ha detonado Ah, se ha detonado aquella Eh, no pasa nada Primera rondita Para dejarles un poquito a los demás Coño, que si no te han dejado guay Luego pasa lo que pasa Sí, sí, la verdad También te digo Que no te escucha disparar Ni un solo tiro con él Todo hay que decirlo Yo tampoco Es que estaba más atento Al tema de las trampas Y al tema de sonidos Escúchame, no sé por qué Melo Pero por qué no me deja seleccionar Al personaje Tipo Bueno, lo has cogido Sí, ahora sí Cógelo, cógelo Te lo dejas para ti Sí, sí, lo cojo Venga, 3, 2, 1 Ah, tienes No me lo puedo creer ¿Te lo han quitado? Me cago en tu muela, tío No me lo puedo creer Bro, la gente está enferma No me jodas, tío Pero si es Le estaba spameando como un cerdo, eh Bueno, pues nada, chicos Me encanta, chicos Bueno, me voy a poner Bueno Qué desastre de compañero, la verdad Qué desastre, tío Este va con la super sort Bueno, esto es impresionante Qué desastre Mira cómo sale el escudo ahora Tú, ahí, todo de lado Es verdad Eso está bastante, bastante Qué desastre de partida, tío Por supuesto, un buen like Por esta feleada de paulete La gente está atenta, eh Realmente, tío No, no La gente un poco desesperada Porque es en plan Tú y yo, pues vale Somos colegas Y estamos diciendo Oye, voy a dejarla Pero el tontaine es ese Apetando el botón Esperando a que alguien Digo, es un poco La verdad que bastante Poco aquí está, eh Además, no sé No sé si a ti te pasa Pero es como que El lugar como está bloqueado Y no te deja seleccionar Sí, sí No pasa ese tiempo Sí, a mí, a mí Sí, sí, sí A mí eso No me gusta, eh A mí eso tampoco me gusta Claro, tío O sea, que tengas que estar Esperando ese tiempo En plan, chicos Y si me estoy mirando ¿Qué pasa? Ah, sabes un detalle Pablo, que eso igual no lo sabes ¿Sabes que si tú, por ejemplo Te quedas a FK Y no te eliges personaje El juego te va a elegir El personaje que mejor Tengas tú de estadísticas? Bueno, pues yo no sabía yo eso Pues ya lo sabes, eh Para que veas Sí, sí, sí Es decir, tú tienes buenas estadísticas Con, por ejemplo Ash de normal Porque es el que más utiliza Si tú te quedas a FK Te eliges ese Interesante Sí, sí, sí Cada día aprendemos algo diferente En el R6 Ya ves Bueno, Melo, escuche Vas a jugar con el pavo este, tú Vas a jugar con el pavo este Para allí Es que van a quedar todo esto Super Tal, tío Sí, sí, bueno Pues ya me va a quedar Me quedo contigo, me quedo contigo Estás aquí, vale Quiero ver Quiero ver qué hace, tío Quiero ver cómo mata el alma, tío Mira, le puse al pavo Aquí uno en la puerta Vuelta y puse un poco la cabeza Ahí te la metigo, eh Toma, eh Wow, toma Uh, toma Ahí paga Está limpiado, está limpiado La puerta doble ¿Dónde estás tú? Yo estoy justamente de la puestra Vale, pues Lo tienes en mano izquierda Si quieres le puseamos Con toda la puerta Dale, dale, dale Con tu top Muerto, vale Tenemos sedax Oh, uno derecha No, no, ni por qué Tienes un escopetazo Y lo he dejado a uno de vida Perfecto, chicos Me encanta Vale, no pasa nada Tienes sedax Mi amigo Vale, muerto Esto es el último Último a uno de vida Lo tienen, eh Eso es Vamos Vale, me gusta Como aparece esto, eh Es clean, es clean Vale, estamos obviamente No haciendo nada Para que veáis también Que los demás también Suelen jugar, ¿vale? Ahí tenemos Sí, sí Así es Totalmente, la verdad El HD está muy guapo Me gustas ¿Te das cuenta que la brujo La han puesto un pelín más pequeña? Sí, claro Y era en el respawn Sí que me deja todo rápido, tío Ahora sí Cierto Pues vaya castaña No personajes defensa Y tenemos que esperarnos aquí No cambia absolutamente nada Bueno, gracias Ya, tío Ya, tío Mira que joronéis Con el AK este To guapa que han hecho aquí Yo me voy a pillar la R4C Ya que tengo el hielo negro en todo Quiero ver la R4C reworkada, tío Me apetece La verdad A ver Impresionante Bueno, claro Hielo negro ¿Qué estás? Escribiendo ya por el chat A mí también te lo has dicho así El hielo negro, ¿sabes? Hostia, es que, hermano No sé cómo Yo ahora mismo Me cuesta escucharme Porque te lo juro que Está taponado, ¿verdad? Los maocos y tú Claro, tío Los oídos y tú Si, pasaba el otro día lo mismo Estaba todo sordo Y tú en plan Que sí, no lo he escuchado Yo que no O sea, estás sordo Y digo Hijo de puta, tío Literal, ¿eh? Que guapo se ven las cartas, ¿eh? Sí, sí Está muy chula la carta azul, tío Que por cierto La carta azul y la carta roja Eso lo veréis cuando estemos en directo dos Te la dan default, ¿vale? Te la dan free Sí, te la dan Lo malo Que a todos los que tuvieran élites Tienen que poner de nuevo La plantilla y todo eso, ¿vale? O sea, no se les ha quitado el élite Pero sí que es cierto Que se les ha quitado El que el fondo sea amarillo ¿Vale? Pero bueno Mira qué guay lo de saltar y todo, tú Ahí azulito Ay, ya no te sale más La animación esa asquerosa De no puedes saltar No puedes saltar Ya Ahora, tío Vaya basura que era eso, tío La verdad que sí Ahora, aquí ahora te dice Que está rojo y ya está Vale, está en la misma zona de nosotros Vale, podemos entrar si quieres para atrás, ¿eh? Vale, perfecto Me apetece mucho jugar en Outback No era un mapa que me disgustase Me lo juro Cámbite de spawn A camping Yo creo que el tuyo Ah, bueno, es verdad Me he estado yo equivocado Yo creo que mi que Vale, perfecto Una Aruni No, que yo me pensé que estaba en el respawn correcto No No, pasa en el pablete Para eso estamos Me gusta el buen proceso esto La verdad que está bastante bien Bueno, ahí va, ahí va En caso de eso Ahora abajo, arriba No Abajo, en la típida puerta de siembra ¿Vale? Ojo que se pone un poco de aire y sigo el pavo este Vale, ya estoy aquí para hacer cositas en ventana, ¿vale? A ver si se pone un poquito de aire y sigo el pavo Vale, está arriba, está arriba Me lo tienes en la esquina de arriba No, ha saltado Vale No, no, no viene No Te puedo pusear para abajo, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Tú pusea, tú pusea Vale, tenemos uno aquí con nosotros Vale, dos conmigo Vale, está también la Thor, ¿vale? La tienes de espalda ¿Zhor, cómo está? Lo tienes en esta esquinita, ¿vale? Tengo uno conmigo en escalera ¿Quién es? Mirándome ahora mismo No sé quién es Vale, está allí la pava es esta Vale, está justo encima, ¿vale? Vale, está justo encima Puedes subir, puedes subir Voy contigo, ¿eh? Vale, ¿y otro más, Thor? Otro al fondo del todo En piano Al fondo del todo Ojo, porque te puede estar mirando De hecho, sí, es un MP5 Mira, otro no sé dónde está Allí al fondo Justo está, vale El sonido un poco de fe Sí, cómete al otro Vale, está aquí Vamos, amiguito ¿Esto es bomba? La melusi la vas a tener ahí Al fondo, no sé No Vale, acabo de verla Esa era MP5 Mira el Ay, era la melusi Ah, coño, es verdad Pensaba que era un Rook, tío Qué pena No, los compis tienen buena posi Sí, es que hay muchos pasillos largos, tío Me sorprendía No sé Me ha sorprendido mucho La posi de la melusi Te veis la escalera Entera si subes, tío Sí, sí, sí Lo que no entiendo Es por qué se ha cambiado la melusi ¿Sabes? En plan, teniendo esa buena posi Y el otro compi así, tal No sé ¿Sos un Capkano que hay allí? No, no, en esa puerta No podía haber utilizado esto antes El perro Oh Sí, el Vale, pues se complica igualmente Sí, este está perdido Vale, el árido A que le tenga chance Y le ha tenido que pusear la esta Ya me jodería Lo tiene A ver, lo tiene bien, eh Bueno Madre mía Pues no, no lo tiene, la verdad No, no tiene mucho Vale, vamos a hacer una cosita, Pablo Te apetece entrar un poco un rosaíto Porque total Si se pierde, se pierde Por cierto, siempre lo hacemos igual ¿Vale? Y de hecho, algo que no he comentado Es que siempre en la primera partida Que hacemos de nueva temporada Siempre subimos la primera partida Sí o sí Ganemos o perdamos ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa siempre en la primera partida, Pablo? Que no hacemos una putísima mierda Aparte Aparte de eso No sé, la verdad Que yo te mato a ti O que tú me matas a mí Pero siempre, siempre Seguir cumpliendo, ¿no? La procesía Eso se hace solo O sea, no es que quiera o no quiera No, no Se va a hacer solo igualmente Nada, se ve muy guay el tema de las armas así, eh Dios mío Sí, no Está muy guapo, tío La verdad Se ve guay, sí, guay Más clean, tío Me gusta más así 3D Antes era como muy juego 2015 ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy 2001 Sí, así es algo diferente, tío Está chulo Está entretenido Sí, sí, sí Me toca O sea, tío, qué mala suerte, loco Me los estaba llevando todos, tío Pero la meluche, me ha jodido, tío Es que estaba todo el mundo ahí, Pablo Si yo estaba esperando a que te cargaras a la Thor Que era la única que me estaba mirando a mí la ventana Porque era la única que estaba ahí Y en cuanto he ido contigo, justo has muerto Digo, me cago en 10 Ya ves Es que literalmente me han venido 3 pavos Sí, sí, todos, todos Por eso digo Y quedó ahí, ya sabes Vale, a ver No sé por qué, pero me sale llamarle A Thor Osa Te lo juro Pues, bueno No lo sé Pero tenemos uno en el equipo que se llama Motomoto, tío Está tan guapo el nombre Grande Motomoto Está guapo el nombre, tío Está abajo Está abajo el tubo en cocina Me gusta esta zona incluso, eh No sé Me gusta esta zona para defenderla y para atacarla, tío La verdad Me gusta, me gusta mucho el mapa, eh No sé por qué Pero tengo muchas ganas de jugarlo mucho, tío De viciarla, la verdad Sí, sí, sí Eso es lo que dice siempre, ¿no? Y al final, pues Sí, al final me acaba pareciendo una puta mierda, ¿no? Pero, pero, sí, sí Mira, vente por patio de almacén Voy A ver si me da tiempo Tú eres No me da tiempo No pasa Hay aquí una puerta que han puesto ahora Se puede entrar directamente ahí Sí, sí, vale, perfecto ¿Está abierto o no? Hay que haber puesto aquí una puerta, creo que era Escuchame, ¿está abierto por aquí? Claro, lo que te diciendo, perro Vale, perfecto Ojo porque están en dormitorio, eh No están en cocina Sí, están aquí Vale, a la derecha, en principio, hay una pared Escucha, me mete Pepe dentro Vale, no hay ni tanto Voy A la derecha, paulete Izquierda, perro Voy primero, eh Buah, es muy grande Tiene la rotación abierta Voy a pasar de largo Izquierda, eh Vale, vamos a tratar Vamos, paulete Uno atrás, eh Muerto, Oryx Le falla muchísimo Solo en recepción Le falla mucho, tío He panicado Nena de puto, tío Inside Moto, moto Go with me Grande, moto, moto Vale, este está aquí ¿Dónde conlleva, tío? ¿Dónde se ve ahí? Esto no es una pared Una en las escaleras ¡Moto, moto, por Dios! Cómelo uno en las escaleras, eh Te pica por la otra puerta Aquí, solo ahí está abierta, ¿verdad? No, no, derecha Joder, eso ¿Alguien aquí arriba? No sabes, ¿no? Sí, lo he escuchado ¿Arriba? Vale Sí Vale, el principio me cubre, ¿verdad? Tiene toda la pared abierta Te digo ¡Hola! Sácame la vida, tú ¿Cómo está el compi? No, moto, moto Eh, lo hace, lo hace, lo hace Bueno Nah, se lo hace mi compi, moto, moto Sí, no, la verdad que no, tío Vale, pues no se lo hace Ay, me cago, madre Bueno, chavales, no pasa nada Primera partida Ahora vamos a estar en directo Y la verdad que ponemos bastante Yo también, a ver En mi caso, primera partida después de mucho tiempo, eh O sea, desde... Eh Venimos los dos de estar bastante tiesos Sí, sí, sí Pero bueno, es lo que hay No pasa nada, gente Primera partidita hemos probado todo bastante bien, la verdad El oponente gana, victoria Pues muy bien La verdad que me pones eso y pienso que he ganado yo, coño La verdad que sí, el oponente gana ¿Quién es el oponente? ¿Sabes? Pero bueno Ente Ente, no pasa nada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.